¡Flash! ¡Desinformativo! Luces, cámara, aceite, engranajes y acción. Llegó el Papa Móvil que transportará al Papa Francisco. ¡Cuidado los amortiguadores! En la ciudad de Quito. ¡Pero en que está nuevito! Una joya de la ingeniería automotriz que fue presentada por el ministro del interior. Los interiores son de cuero, los asientos de pan de oro con terciopelo. Padre, manéjelo. La iglesia recibe con alegría. Y yo mucho más que soy el chofer del Papa. Vamos a probar el carrito. ¡Pero antes del test drive! La misma bendición que se da en el quinche la doy en este momento. ¿Estamos listos? ¿Pondrás el cinturón, ministro? ¡Al volante el padre Fausto Chávez! ¡Comenzó la travesía! ¡Padre, cuidado! ¡No te quedes, omoto! ¡Ey! ¡Pondrarte de... ¡Ebráguele! ¡Agarraraste duro! Servidos, madre santísima, qué callazo. Aunque yo le aceitaría un poquito la caja. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Papá Francisco, bienvenido! ¡Feliz Nevares, no noticias!